¡Suscríbete! 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 Que tus brazos me están esperando No te perdonan porque no lo me lo esperas No te perdonan, no te perdonan, no te perdonan, no te perdonan Que me iras a tener, no te llevas a tus pies No te perdonan, no te perdonan No te perdonan, no te perdonan, no te perdonan 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 Conviente, no más para vos, me llenaba la suerte, hasta el día de hoy. ¡Gracias por ver el video!